bueno doctor estamos aquí tú y yo yo típicamente estoy detrás de la cámara pero hoy te quería hacer una pregunta en cámara en lo que llega el duey porque hay un problema técnico con papi pero quería hablar contigo sobre cuando uno hace deporte recientemente tuvo un amigo mío que juega pelota basketball y alguien le metió un dedo en el ojo y el doctor lo llevó a la emergencia y le dijo que tenía que hacerle casi una si tuvieron que hacer una cirugía con gente urgente de emergencia en el lugar como podemos nosotros la gente que hace deporte protegernos los ojos de ese tipo de cosas porque dios mío no es fácil porque usar gafas de protección porque depende si estamos hablando de usted dijo de básquetbol pero sí hablando de fútbol béisbol en cualquier cosa eso puede pasar y usted dijo no fue la bola fue de un dedo parece que fue un dedo pero obviamente fue muy rápido usted se ordenó del ojo es bien débil no débil pero sensitivo sensitivo entonces no 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 se puede ser algo pequeño que se puede hacer mucho daño lamentablemente si estamos hablando de la conia si estamos hablando de la retina no sé exactamente lo que pasó con él pero parece que fue algo grande si estamos hablando de cirugía cuando una persona tiene un tipo de golpe en el ojo que es típicamente lo que causa la emergencia que sangra en el ojo sangre sí ok para mí estoy pensando en un deprimiento de la retina ok eso es algo que puede se puede quitar la vista completamente entonces por eso es algo urgente que tenemos que hacer algo y aquí en su oficina aquí de darkman con tire pueden tener los lentes de protectivo con momento definitivamente y si hay un caso así tiene que ir para el hospital porque eso es ese es un nivel diferente bueno para todos los amigos que hacen deporte que juegan pelota aquí en la oficina de content tenemos los lentes de protectivo para que no tengan ningún tipo de accidente y nada seguiremos protegiéndonos los ojos y vengan aquí para que puedan tratar esos lentes puedan protegerse un poco más así que existe muy bien muy bien hermano gracias a la semana seguimos entre líderes